Gracias por la atención. El próximo domingo 25 de noviembre la ONU celebra el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El origen de esa violencia contra la mujer está acá, en los propios hogares, donde se siguen perpetuando modelos de crianza machistas que le asignan a la mujer y a los hombres roles muy diferentes. La evidencia de lo anterior es contundente. La última encuesta del DANE sobre uso del tiempo demostró que las mujeres dedican más tiempo al cuidado de sus hogares, al cuidado de sus hijos, a la limpieza de la ropa, a la limpieza en general del hogar. Ese estudio encontró que las mujeres entre el tiempo que dedican en sus oficinas a sus trabajos, más el trabajo que hacen en sus hogares, trabajan dos horas diarias más que los hombres. La invitación que quiero hacerle a todos los hombres que me ven es que nos pongamos el delantal. Nos pongamos el delantal porque es nuestra responsabilidad y también como un homenaje a nuestras mamás, a nuestras hijas, a nuestras amigas y a nuestras esposas. Esta prenda, el delantal, este delantal, es símbolo del amor que sentimos por nuestras familias. Y de esa manera, con el trabajo que hacemos a diario por nuestras familias, por nuestros hijos y por nuestras esposas, pues estamos siendo activistas y estamos luchando contra la violencia que sufren muchas mujeres en el mundo. Abajo el machismo y que vivan las mujeres. Gracias. 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 Gracias.